El moverse me marca en los términos de la actividad física. La actividad física es fundamental para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra salud y para nuestro entorno familiar, laboral y personal. El movimiento definitivamente hoy día nos está mostrando que si las sociedades hoy día están más sedentarias, son grandes las cifras que muestran altas enfermedades crónicas no transmisibles. La prevalencia de estas enfermedades está cada día creciendo más y requerimos de que los seres humanos tengan esa conciencia por el movimiento, por entender que estar en continuo movimiento es tener un cuerpo mucho más fortalecido, mucho más activo. Entonces la invitación que nos hace hoy día el Comité Olímpico Internacional acerca de que movámonos es muy acertada y definitivamente es un ejemplo de que toda la sociedad debe estar apostándole a eso, a una vida de un movimiento constante y sin parar. El moverse implica mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida. Cuando nosotros impactamos ese movernos, estamos poniéndonos en un contexto de mejoras de nuestra salud. Nosotros siempre pensamos que los deportistas llegan allá por su medalla, pero nunca miramos todo lo que lo ha llevado a ser un deportista. Y lo primero que él tuvo que haber hecho es haberse movido en su jardín infantil, en su colegio, y de ahí haber ya interiorizado que definitivamente la actividad física, aunque sientas que tu corazón se exalta, aunque sientas que te falta la respiración, sientes que todo el día vas a estar muy bien. El movimiento olímpico es una filosofía de vida, y en ese marco de la filosofía de vida busca el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La perspectiva de la actividad física es que es una acción fundamental del cuerpo humano, para eso está diseñado el cuerpo humano, y cuando dejamos de movernos, pues se nos acaba la salud, el bienestar y la vida además posiblemente. Todos deberíamos moverlos permanentemente en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en la casa, en el tiempo libre, en las actividades rutinarias que uno hace. Parte de la vida está en el movimiento.